Subió desgraciadamente a 10 el número de fallecidos tras el choque de un tráiler en la México-Toluca. 17 personas lesionadas siguen en los hospitales. Peritajes preliminares advierten que Ana, la mujer que conducía el tráiler, iba a exceso de velocidad. Se presume también que el vehículo sí contaba con frenos. Falta realizar los peritajes correspondientes para conocer con precisión si hubo alguna otra falla mecánica. Hasta el momento de la revisión que llevan del tráiler, estamos hablando de que el tractocamión antes del hecho contaba con su sistema de frenos funcionando a reserva de que se determine algún otro tipo de falla mecánica cuando nos den el dictamen. Gracias. 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 Gracias.